que tal espartanos les habla ya nos encontramos en el armado de estas tres peces que son van a ser de obsequio por parte de nuestro amigo Al Capone para su canal y pues bueno quiero comentarte que estas tres peces serán para aquellos afortunados suscriptores de su canal que pues tengan la oportunidad de querer pues básicamente ya poder jugar con su héroe favorito el Alca estas tres peces vienen con una excelente pues gráfica un excelente procesador una muy buena motherboard y pues bueno lo vas a ver aquí en Spartan Geek e iniciamos pues bueno aquí con la formación de que van a ser con gabinetes Eagle Warrior A6 y A3 de de esta serie Blade que la verdad están súper geniales como tú los acabas de ver vienen con una fuente de poder de cuatrocientos treinta esta PC es muy sugerente para todos aquellos que quieren ya tener una PC gamer con un presupuesto pues bastante bastante cómodo pero no solamente eso sino que también la vas a ver jugar vamos a empezar por su armado mientras te platico que el AMD Ryzen 3 es un excelente procesador muy económico en más económico que alguna otra gama que te puedas imaginar teniendo los mismos beneficios está en catorce nanómetros trae un caché de dos megas en en L2 y ocho megas en L3 eso por supuesto le ayuda súper para poder guardar en las características de nuestros juegos y poderlos aventar mucho antes de que haga todo el recorrido y evitar el poderosísimo lag ya hablaremos de eso posteriormente viene con un soque es AM4 y tiene un TDP de sesenta y cinco watts la verdad es que no te va a dar ningún pedo soporta temperaturas hasta de noventa y cinco grados cosa que pues se la viene hiper pelando con su cooler de stock que viene mucho muy bien optimizado bastante grande para la disipación de calor viene muy muy bueno para soportar el máximo turbo core sped que es de 3.4 con sus cuatro núcleos por supuesto y te va a soportar dos canales dual channel ddr4 a dos mil seiscientos sesenta y siete la verdad es de que no le piden nada le vamos a poner ocho gigas de ddr4 hyper x el cual pues bueno a muchos les encanta viene a dos mil dos mil cuatrocientos de bus de salida que es lo que trae normalmente es el el canal o sea viene bastante optimizado para ello y bueno aquí con su motherboard que es la a trescientos veinte m h2 de dos de gigabyte y pues va a llevar una tarjeta gráfica es una de muy buena calidad costo precio beneficio la geforce gtx 1050 que está en arquitectura pascal trae seiscientos cuarenta núcleos cuda trae dos gigas de memoria de vídeo gddr cinco y pues con una velocidad de reloj de mil cuatrocientos cincuenta y cinco mega hertz con esto pues bueno nos va a permitir jugar todos los juegos actuales trátese de triple a trátese de juegos indie a una resolución y por supuesto a gráficas muy aceptables y todo esto pues bueno va a venir dentro de este equipo que está hecho para ti para nuestro amigo alca que va a necesitar que tengan el máximo power de de acomodamiento es nada más ahí tres ventiladores la verdad es que ya se la pela con su ventilador súper grande va a estar muy bien optimizado el flujo no vas no vas a tener broncas con ella y pues bueno vamos a probarla en juegos porque esto es Spartan Geek y por supuesto necesitamos necesitamos probarla en juegos para posteriormente ver cuáles son sus diferencias y pues más adelante empezaremos nuevamente con nuestras versiones en el tú a tú en las tarjetas gráficas y por qué no también en los procesadores yo siento que queda muy sobrado como para que juegues te puedas meter al online y puedas jugar jugar con este con tu ídolo alcapone ahí le dices yo soy el que gané ya tengo pc espartana para ponerte unos putazos papu y pues bueno ahí están las tres las tres bellezas que serán sorteadas en el canal de alcapone así que ahí te las ponemos para que veas nada más en qué se están convirtiendo estas ricuras que dicho sea de paso nuevamente reitero es que si no eres fan y que no te la quieres ganar quieres hacértela tú esta es una opción que yo te estoy ofreciendo ahí está con este procesador ryzen 3 de 1200 una gtx 10 50 una placa base una gigabyte 300 no es 200 es 320 wey la andas cagando drag como siempre y nos vamos a ir al battlefield es un juego muy bien optimizado en gráficos medios podrás jugar en esta calidad con 40 50 40 y tantos frames bastante estable tu procesador va a estar al 100 única y exclusivamente para jugar o sea no necesitas más papá ahí lo tienes 64 de gpu de calentamiento en 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 la viram no hay bronca tu tarjeta gráfica está bastante bastante fría para lo que te está ofreciendo y con sus 8 gigas de ram la verdad es de que no necesitas más con esto te basta y te sobra para poder jugar en unos gráficos muy buenos y por supuesto superiores a consola el battlefield 1 ya no digas el online podrás jugarlo sin reserva sin ningún problema solamente te pido por favor ten buena conexión nada más es lo único que se te pide ahí está en unos excelentes fps a un excelente ritmo sin necesidad de lag bastante movible y también en otro juego que le llaman el mata tarjetas es el the witcher the witcher 3 en unos gráficos medios la verdad es que no y algo muy importante están en 1080p con gráficos medios puedes jugarte witcher 3 y por cierto hablando de eso te comento que si quieres que yo arme tu pc espartana o tu pc para tu profesión o empresa te dejo mis contactos en la descripción del vídeo para que yo yo pueda tener tu contacto y poder armar la pc de tus sueños pues bueno ahí está ahí está la tenemos en the witcher bastante bien que digo que le pides son 50 fps o sea que todavía si quieres jugarlo 30 lo vas a jugar bastante bien si le quieres agregar un poquito más le quieres subir un poquito más a tus a tus gráficos para que todavía se vea más mamón pero ve en 1080 ya estás del otro lado con con estas peces todas las tres vienen con estas características en las cuales pues bueno básicamente serás toda una furia dentro de los juegos así como bien pinche mamón pero bueno el hecho de que jale con con the witcher a esta a estas capacidades caray hombre ya estamos hablando ahí con los hombres sapo y pues bueno para jugar lol para jugar este el ahora sí que todos los juegos como héroes de la tormenta pues no hay como probarlo con overwatch que viene siendo prácticamente la misma situación si puedes jugar overwatch con estos gráficos con estas capacidades de mil ochenta sesenta fps puedes jugar cualquiera de esos juegos trátese de lol de trátese de paladins trátese de heroes of the storm overwatch este todos todos a todos absolutamente la verdad es de que no tiene ninguna bronca y se ve bastante bien vamos a a verlo en el campo de acción ve nos va bastante bien ahí está rompiendo madres bastante práctico muy muy sobrado como ustedes podrán observar así juego yo eh le puse sabrosura para que pudiéramos apreciar todo lo que lleva a jugar con overwatch ahí está se ve muy 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 bien y pues bueno con el juego con el juego que en este momento es sensación y que por supuesto le podrás decir al buen alca que te invite a jugar porque ahora sí ya tienes una pc con el cual pues obviamente le vas a poner una buena chinga pues va a ser con esta con este juego el o el o el como le quieran llamar es un juego muy muy entretenido me me he querido pasar algunas horas jugando el survival la verdad es de que es un juego bastante bastante entretenido cuando lo aprendes a jugar cuando le pillas la verdad es de que eres muy bueno en mi segundo en mi segundo intento por tratar de jugarlo pues ya este fui finalista llegué y me coloqué entre los 10 ya para el tercer juego ya había ganado este mi primer este triunfo y la verdad es de que no está por nada complicado nada complicado porque lo más importante es hacerte de un buen pack al momento de este de empezar los chingadasos y pues prácticamente lo demás sobra porque si eres muy bueno con los con los este con los chutes pues entonces prácticamente la partida está ganada no agárrate una buena me trae una acá 47 y créeme que todo lo demás se te va a dar como papita no lo importante es el equipamiento y ve cómo podrás jugar con este juego pues bueno ahí está se los dejo a ustedes para que lo chequen para que pues vean ustedes con esta configuración es muy factible jugar todos los juegos que quieras en una capacidad bastante buena por supuesto que esta capacidad la vamos a poner a prueba con otros juegos y también con otras versiones de otros equipos que te puedes armar dependiendo de tu presupuesto pero puedo afirmarte que este presupuesto es bastante decente muy bien para ti que empieces en el mundo de las pc gamers suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo y dale like si te gustó el vídeo una noticia sobre el imperio digital de drag les comento que seguimos trabajando y echándole huevos a nuestro proyecto de comparateca hicimos varias mejoras y algunos de ustedes ya nos están ayudando así que les pido nuevamente la visiten y nos den el feedback para hacer todavía más chingona visita comparateca te invito a crear una cuenta en nuestra red social buldar punto com donde puedes resolver todas tus dudas de la comunidad espartana o ayudar con tus conocimientos a otras personas nos vemos hasta la próxima y